Uno se pregunta qué queréis que os diga, qué le falta a cada calle para hacernos mella, a cada hora, qué queréis oír de boca ajena que está esperando cada boquita, qué mentira o empujón nos pone en marcha, qué fuego demanda cada atardecer para incendiarnos, qué edición, qué palabras hay que desnudar para que el tiempo y el sueño se junten sin hacerse daño en el rión. Uno se pregunta si no será que en realidad cada cual lo que necesita es su propia lengua disecada en cada esquina, pasos de baile, voces de máscaras, bordar el tiempo, llanto del viento. A saber, uno se pregunta qué clase de mentira queréis que salga de mi boca, si algún espejo nos desgrava, que va a dejar escapar en la sopa del tiempo muerto de caer en el plato, qué rota está la integridad, cuánto falta para llegar a casa, cuánta mierda hay que tragar para echar alas, y cuánto espacio hay que habitar al desplegarlas. Uno piensa que no hay nada que hacer que esté indefenso contra el ego y su maquinaria gutural que tiene sus límites, que la tierra no me necesita, como nosotros no necesitamos más poetas. Uno dice que a la mierda, creer en por culo, creer en por culo a los lectores de poesía, a los escritores, a quien tenga algo que decir y a quien esté esperando que le digan lo que necesita. Sales a la calle y aún bajo la lluvia hay mil personas dispuestas a bailar bajo la rima, a enfermar de emoción mientras el tiempo pasa, y no hace falta ni un poeta que inaugure el corazón, ni quemar el movilio urbano de la imaginación en cada plaza, ni un piano que ventile el corazón, sólo cuchillos que corten bien los cuerpos encarnados en la nada de la piel de los delfines que habitamos. Gracias. 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 Gracias.